Ataque Fegatelo Buenos días, hoy les voy a mostrar una partida del ataque Fegatelo. Es la primera partida de esta variante y se jugó en el año 1610. Bueno, primero veremos qué es el ataque Fegatelo. La partida empieza con E4, E5, jugadas clásicas que permiten sacar la dama y el alfil. Caballo F3, caballo C6 y entramos con alfil C4, jugada que ataca el punto más del de las negras en una defensa italiana. Las tres principales respuestas de las negras es simplemente desarrollar una pieza. Para los jugadores que intentan ser sólidos, sacar el alfil a E7, evitando caballo G5. Es una opción interesante. Alfil C5, también es una opción muy interesante. Desarrollando el alfil, preparándose para sacar el caballo y enrocarse. Y la otra jugada, lógica y natural, es sacar el caballo. Pero el caballo, al salir a F6, la dama ya no defiende la casilla G5. Y aunque, obviamente, en el día de hoy ya no es tan apreciado, en una época estará casi la única jugada que se le ha podido ocurrir a las blancas. Ataque directo. Al hacer caballo G5, estamos atacando a F7. Lo atacamos con el caballo y con el alfil. Es indispensable detener ese ataque. Y la única forma de hacerlo, es con D5. Para poder bloquear al alfil. El blanco come. Y en esta posición, hoy en día, hay muchas jugadas normales. Las preferidas son tanto caballo E5, caballo E5 como D5. Pero, en la partida que vamos a ver, se jugó caballo por D5. Y ahora viene una excelente jugada blanca. No porque sea la mejor. Muchas personas prefieren esta posición D4. Sino porque, en el año 1610, ya tenía un concepto muy, muy profundo de lo que había que hacer con las piezas en general. Es cierto que, después de caballo por F7, el inicio ya del ataque a Fegatelo. Donde el caballo amenaza a la dama y la torre. Las negras necesitan capturar el caballo. Y después de dama F3, jaque. La dama amenaza el caballo. Y al mismo tiempo está dando al rey. La dama que al rey. Las negras necesitan subir con el rey. Las blancas tienen un mejor desarrollo. Y este terminará rápidamente con caballo C3. Jugada que amenaza el caballo en D5. Por lo que las negras lo defienden con caballo E7. Y aquí es donde se muestra el excelente juego de las blancas. Especialmente para la época en que se estaba jugando esta partida. El año 1610. Primero hay que ver. Las blancas tienen muy buenas piezas. Las negras tienen ciertos problemas para sacar sus piezas. Pero a las blancas también le falta sacar ciertas piezas. Entonces siguiendo la lógica. Si nosotros tenemos que sacar todas las piezas. Pues primero hay que sacar el alfil. Y para sacar el alfil tenemos que mover un peón. Y en esta posición la jugada D4. Es una excelente idea. Ya que presiona el peón D5. Y al mismo tiempo da libertad al alfil. Las negras no pueden comer este peón. Porque después de caballo por D5. Si caballo por D5. Dama D4. Jaque. El rey se tiene que mover. Y se pierde el caballo. Si rey D6. Dama por D5. El mate va a venir en pocas jugadas. Entonces. ¿Qué pueden hacer las negras? Tienen que defender su caballo de D5. Si vemos la posición. Vemos que el caballo de D5. Es el punto principal. Para defenderse de las negras. Y tratar de sacar sus piezas. Y ver si pueden hacer algo. Ya que se supone que tienen una pieza de ventaja. Solo que esta pieza no se nota demasiado. Las blancas por el contrario. Tienen una pieza de menos. Pero tienen que tratar de que sus piezas. Adquieran mayor valor. Por lo que. Ya que el caballo de E7. Es la pieza que defiende. El peón de. El punto de D5. Alfil G5. Desarrollando el alfil. Y preparando. Traer las torres a la partida. Es una excelente idea. Las negras hicieron H6. Y el blanco. Siguió con su plan original. Alfil por E7. Elimina el caballo que defiende D5. Las negras. Las negras. Siguen sacando sus piezas. Y las blancas. Deciden terminar el desarrollo. Con. Enroque. Largo. Jugada que activa. La torre. Ahora solo le faltará. Posiblemente traer la otra torre. Para. Ya con todas las piezas. Atacar al rey blanco. Al rey negro. En este momento. El negro. Activa su última pieza. Del flanco de rey. La torre. Y después de D4. Nos estamos comiendo el peor. Quizá esconder el rey. Era una opción interesante. Después de. Torre por F2. Las negras. Pensaban que podían. Simplificar la posición. Resulta que. D por E5. Activa la torre. Sobre el caballo. Y el rey. Casi no tiene casillas. El peón. Le quita D6. Le quita. F6. La dama. Le está quitando. Las casillas. De la quinta fila. Y el rey. Intenta escapar. Pero. Este alfil. No se lo va a permitir. El alfil de C4. El negro. Hizo alfil G5. Jaque. El blanco. Simplemente. Coloca su rey. En una buena. Casilla. Y en este momento. Las negras. Pensaron que. Torre D2. Eliminaría. La presión. Aquí. La posición del rey. Es terrible. Jugadas como. Torre por D2. Seguido de torre F1. Controlando lo que hacía F5. Ganan fácilmente. Pero. El blanco. Se le ocurre una idea. Muy buena. También. H4. Ya que. El alfil. Es el que defiende la torre. Al hacer H4. Se amenaza este alfil. Si el alfil captura en H4. Se pierde la torre. Entonces. La plan. Las negras. Toman primero en D1. Y después de torre por D1. Todas. Las piezas blancas. Están concentradas. Atacando. La casilla. D5. De las negras. Que ya no se puede defender. Etc. Bueno. En este momento. Se está amenazando. El alfil de G5. Se quita. Capturando el peón. Pero después de. Caballo por D5. C por D5. Torre por D5. En realidad. Alfil por D5. Ganaba más rápido. Ya que el rey. Está muy mal ubicado. No puede mover. A muchas casillas. Solo tendría. Posibilidad de mover a 2. Pero si mueve a D7. Entra. En territorio de la torre blanca. Alfil por B7. Jaque. Gana inmediatamente. Porque la torre. Capturará a la dama. Y el alfil. Capturará a la torre. Y si el rey. Se quita a D7. Cae el alfil. De H4. Y. Dentro de poco. Se va a perder la partida. Ya que. La ventaja material. Ha desaparecido. Las blancas. Tienen. Un peón. De ventaja. Y las negras. No han terminado. De sacar sus piezas. Por lo que. Estarían totalmente perdidas. Aclarando. Torre por D5. También debe de ganar. Ya que. Ataca la dama. Y. Prepara una descubierta. Del alfil. Las negras. Intentan salvarse. Movilizando su dama. Pero después de. Torre D6. Jaque. Única. Rey D7. No hay otra. Torre G6. La posición de las negras. Es totalmente perdida. Se está amenazando la dama. Y muy muy importante. La entrada de la torre G7. El detalle es que. Aunque. En teoría. Las blancas. Tienen una pieza de ventaja. Las negras. Tienen una pieza de ventaja. Este. La torre de A8. El alfil. En C8. En realidad. No están haciendo nada. Y nunca lo hicieron. Durante la partida. Por lo que. Las blancas. En la práctica. Tienen piezas de más. Aunque. En el tablero. Tenga un alfil de menos. La dama. Se quitó de dos. En esta posición. Casi todas las jugadas. Deben de ganar. Solo hay que evitar. Que las negras. No denmaten de uno. Dama. Por H4. Es buena. Pero. Torre por G7. Atacando al rey. Y. Destruyendo. Cualquier posibilidad. De contrajuego. Termina la partida. Inmediatamente. Si el rey. Se quita D8. Podemos capturar. El alfil de H4. Si el rey. Se quita E8. Podemos meter. La dama. Por. G6. Terminando rápidamente. La partida. Terminó. De un solo. Ya que el negro. Se movió. A F8. Después de eso. Torre. G8. Es jaque. Es defendido. Por el alfil. Por lo que el rey. Tiene que regresar. A E7. Lo que permite. La jugada final. De la partida. Dama. H7. Mate. Esta es una partida. Muy importante. Para la historia. Del ajedrez. Ya que. Nos muestran. Los principios. Que más adelante. Desarrollaría. Greco. Basados en. El juego de ataque. La gente se da cuenta. Que atacar. Era mucho más fácil. Que defenderse. Y ellos pensaban. Básicamente. Que quien atacaba. Primero. Ganaba. En esta partida. Si uno ve. El resultado. Y la forma del juego. Aunque durante toda la partida. Las blancas. Tenían. Una pieza de menos. Esa no se notó nunca. Básicamente. Porque las negras. No pudieron sacar. Todas sus piezas. Y las blancas. Si lograron activar. Las de ellos. Las blancas. Ok. Bueno. Gracias por su. Atención.